Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Miércoles 23 de agosto del 2017, saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación iniciamos con el desarrollo de las noticias. Atención, este 23 de agosto el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, envió a la Asamblea Nacional el pedido oficial para que la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República, Jorge Glass. La solicitud de vinculación en las indagaciones por el presunto delito de asociación ilícita la anunció la Fiscalía General del Estado. La fiscal Diana Salazar encontró 10 indicios en contra del segundo mandatario. La asambleísta Verónica Arias adelantó que revisarán la documentación remitida por la Corte Nacional de Justicia, previo al pronunciamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y nos ha confirmado que la solicitud ha ingresado ya a la Asamblea Nacional, posiblemente este día viernes, seamos convocados a sesión de Pleno de la Asamblea para conocer la solicitud del juez jurado respecto de la autorización para iniciar el proceso dentro de la Corte Nacional de Justicia en virtud del fuero que tiene pues el señor vicepresidente de la República. La autorización, de acuerdo a lo que establece la misma Constitución de la República, solicita que sea la Asamblea Nacional la que permita pues que se inicie el proceso penal, en este caso dentro de la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que las tres etapas que contiene este procedimiento, la de instrucción, la preparatoria y la de juicio, no se verían interferidas por la autorización que da la Asamblea Nacional, que es una parte, una etapa del procedimiento. La Constitución dice que se tiene que hacer una solicitud de manera argumentada, de manera fundamentada, eso es lo que vamos a analizar. El vicepresidente de la República ha solicitado al bloque de legisladores del movimiento Alianza País de Aliados que se dé la autorización para él poder responder ante la justicia, para poder defenderse de manera argumentada, poder defenderse con pruebas en un trámite, en un proceso judicial que se estaría iniciando en la Corte Nacional de Justicia. Por supuesto que analizaríamos también esa solicitud. El pedido de vinculación del segundo mandatario en el proceso que se sigue por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht genera reacciones en la Asamblea Nacional. En el siguiente reportaje les contamos acerca del procedimiento que deberá seguir el Parlamento, conforme lo señala la Constitución de la República. Según el artículo 120, numeral 10 de la Constitución, es una de las atribuciones de la Asamblea Nacional autorizar con votación de las dos terceras partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta-presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. Sin embargo, al interior de la Asamblea caben algunas reflexiones sobre si se necesita o no la autorización del Parlamento en la etapa de instrucción fiscal, etapa en la que al momento se encuentra el proceso para vincular al vicepresidente en el caso Odebrecht. El asambleísta Guillermo Selly asegura que aunque aún no concluye el proceso es pertinente la autorización del legislativo puesto que dice que con ello se podría prevenir nulidades. Porque ya estamos en una instancia donde se le van a establecer y formular cargos e inclusive el fiscal podrá pedir medidas cautelares. El oficialista Franklin Zamaniego en cambio explica que en el Código Orgánico Integral Penal se determina que es en la etapa de instrucción fiscal en donde se vincula según los elementos procesales a una persona. Por ello asegura que es momento para que la Asamblea se pronuncie. Este tema, en este momento del documento que revisamos, se determina que efectivamente habría ya una instrucción fiscal en ese proceso y lo que se va a esperar es el pedido. Al social cristiano Luis Fernando Torres le preocupa que luego puedan llegar más pedidos de vinculación por nuevos delitos. Lo que significa que si se le va a vincular posteriormente en otras instrucciones por otros delitos la Asamblea tendrá que proporcionar otras autorizaciones adicionales. Torres explicó además el procedimiento que deberá seguir la Asamblea Nacional luego que el juez de la Corte Nacional de Justicia envíe el pedido. Se va a requerir de un informe jurídico del propio CAL o eventualmente de la Comisión de Justicia informe con el que se adjunte un proyecto de resolución. Si la Asamblea Nacional autoriza el pedido de la Corte de inmediato se deberá fijar hora y fecha para la audiencia de vinculación por el delito de asociación ilícita a Jorge Glass. Para este jueves está convocada la sesión plenaria 470 para analizar el informe del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales. La propuesta del Ejecutivo se centró en siete artículos de los cuales y tras el análisis respectivo la Comisión de Justicia recomienda al Pleno ratificarse en los artículos 2, 8 y 9 del texto originalmente aprobado y el allanamiento a las disposiciones reformatorias primera, segunda, cuarta y sexta observadas por el presidente de la República. Respecto a las excepciones, la Mesa Legislativa considera que la Asamblea debe mantener su postura en cuanto a que en la ley no se debe incluir a becarios, funcionarios del Servicio del Exterior y candidatos asambleístas cuya residencia a una jurisdicción es considerada como paraíso fiscal. Otra de las observaciones del Ejecutivo tiene que ver con la destitución de autoridades. El proyecto propone que en el caso del presidente y vicepresidente de la República, así como de asambleístas, sea el Parlamento el que proceda a la destitución, si tuvieran bienes en paraísos fiscales y no los que hayan repatriado. El veto establece que sea la Corte Constitucional para que no exista contradicción con la Carta Magna. La sesión plenaria está prevista a las 10 horas con 30. La Comisión de Justicia analiza el borrador de informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Ricardo Bravo nos amplía la información. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se analiza este proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Los parlamentarios centraron su discusión este día sobre la responsabilidad parental. El asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, nos detalla cómo está estructurado este borrador de informe. Este principio creo que a mi criterio no ha sido recogido en el informe como efectivamente se había planteado ya en los debates. Ahí el tema de tratar entre iguales, padre y madre, en condiciones, en los temas de alimentos, en las cuestiones de responsabilidad, es un tema muy profundo y complejo. ¿Se sigue imponiendo la decisión del juez? Hay algunos criterios, estamos revisando así brevemente, en el tema de la tenencia compartida. Nosotros creemos y así habíamos acordado que la tenencia compartida seguirá dándose como está en este momento, sólo con acuerdo de las partes. Un juez no puede imponer un régimen de tenencia compartida. Hay muchos temas que son complejos de imponer. El tema de cómo llevar la relación, el tema de cómo van a comunicarse con el menor, cómo van a llevar las decisiones que tienen que tomarse. Con estos criterios, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se apresta ya a elaborar el informe para primer debate de este proyecto de reformas. El documento sería sometido a votación la próxima semana. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias Ricardo Bravo desde la Comisión de Justicia. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, informó a la Comisión de Gobiernos Autónomos acerca de las acciones implementadas dentro del Pacto Nacional por la Seguridad Vial en el país en relación a la resolución para el fortalecimiento de la prevención, control y sanción de siniestros de tránsito. Recordemos que dicha resolución fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 15 de agosto. Lorena Espinosa nos amplía la información. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, detalló al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos un diagnóstico sobre los siniestros de tránsito que han ocasionado varias muertes en las vías de nuestro país. Ahí resaltó, por ejemplo, que muchas veces no se tratan de accidentes que han sido por causas involuntarias, sino que la principal causa que ocasiona siniestros de tránsito es por imperiencia de los conductores. La primera es conducir desatento. Las personas que están con celular, que están fumando, que están comiendo, que están maquillándose. La segunda es el exceso de velocidad. La tercera es el no respetar las señales de tránsito. Sobre las acciones que implementará la ANT en el marco del Pacto para la Seguridad Vial, Calle explicó que se enfocarán, por ejemplo, en fortalecer la institucionalidad, vehículos, vías y peatones más seguros. Sí, eso tiene que ver con... Hay auditorías viales que están en marcha para definir si existen vías que son más peligrosas, porque en ese sentido se requiere intervención para reducir los siniestros en esos lugares. Una de las acciones a corto plazo que implementará la ANT para dar cumplimiento también al Pacto de Seguridad Vial será también reforzar los controles en los terminales terrestres y también controlar el número de horas de los conductores. Y revisando en los terminales el tema de las llantas, de las plumas, las luces, que los conductores tengan sus licencias, que estén con los puntos. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito insistió en que se revea la ley de transporte y que nuevamente se contemple que para la obtención de una licencia de conducir sea requisito indispensable el pasar por una escuela de conducción y capacitarse. Gracias Lorena por la información. Es momento de una nueva pausa, pero al volver les contaremos las necesidades que presentaron varios estudiantes en universidades del país ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Regresamos con TBL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TBL Noticias, emisión central. Y en más noticias legislativas. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional recibe representantes de diversas universidades del país, quienes comparten su preocupación ante la disminución de presupuesto por parte del Gobierno Nacional. Ellos afirman que no pueden pagar los sueldos de maestros extranjeros que han sido contratados para mejorar el nivel académico, ni pueden mejorar el escalafón docente. Además, en la cita están presentes la subsecretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Jimena Ponce, y el titular de la Comisión de Régimen Económico, Pavel Muñoz. Los detalles con el presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa. La asignación del ministro de Finanzas en la Comisión de Régimen de lo Económico manifestó que la asignación que se ha hecho a las universidades está absolutamente ajustada a las leyes, a la normativa vigente, y que este fenómeno de disminución de presupuesto al sector de educación superior es producto más bien de la contracción que tuvieron los ingresos que financian a la educación superior. Autoridades de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero exponen en la Comisión de Soberanía Alimentaria los procesos a través de los cuales los pequeños productores acceden a combustibles para sus labores. Nuestro compañero Karel Sack en la comisión. Gracias, buenas tardes. La Comisión de Soberanía Alimentaria recibe al asesor técnico de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, César Bravo, quien se refiere a la normativa que regula el abastecimiento del combustible utilizado diariamente en las áreas del sector agrícola y acuícola. Hemos sido convocados como Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero a la Comisión de Soberanía Alimentaria para exponerle a los integrantes de la comisión acerca de las facilidades e impulso al sector productivo que se da desde nuestra óptica, desde la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, todas las facilidades que se les da al sector productivo para la adquisición de combustibles, cuáles son los mecanismos que existen. Bravo explicó cuántos galones de diésel consumen los pequeños productores y cómo acceden a dicho combustible. Bueno, del despacho nacional, la cifra para este pequeño sector productivo no alcanza ni el 8% de los productos que más se comercializan. En este caso el diésel. Nosotros tenemos la figura de cuantías domésticas, que es diésel despachado al sector productivo desde las estaciones de servicio. Normalmente la mediana e industria grande adquieren desde los terminales ubicados en todo el país, tanqueros que salen directamente a la industria. No obstante, el pequeño productor se acerca a cualquier estación del país con la figura de la cuantía doméstica, que es un permiso que se le da para que compren combustible. Y en este caso ese combustible, por ser del segmento automotriz, es un combustible subsidiado al pequeño productor. Un productor considerado pequeño consume máximo hasta 2.000 galones. Asimismo, Bravo dio a conocer cuánto demoraba el trámite para que los pequeños productores accedan a dicho combustible. Esto demoraba antes nueve días, ahora se demora un poco más de dos y se pretende que se agilice este tiempo. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Karel, por la información. La asambleísta por el Partido Social Cristiano Blanca Ugarte insistió en que tanto el Ministerio de Salud Pública como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social registran déficit en entrega de medicamentos a los pacientes con enfermedades catastróficas. La legisladora se refirió y cuestionó un decreto ministerial que fija dos meses del año para la autorización de entrega de medicina. Ugarte manifestó que se debería trabajar en política pública de prevención. En febrero y en agosto es la única fecha que ellos ponen para solicitar la autorización. Es decir, dos meses al año, cada semestre. Si me enfermo en febrero, me enfermo en marzo y ya no puedo presentar la solicitud en febrero, tengo que esperar agosto. Y si en agosto me la niegan, tengo que esperar hasta febrero del próximo año para apelar. ¿Saben lo que significa eso para una enfermedad catastrófica? La muerte. El Teodoro Maldonado en Guayaquil tiene 7.032 enfermos con esta patología. ¿Y saben a cuántas personas le entregan medicina? Solamente a 706. ¿Qué pasa con los otros 6.000 pacientes que necesitan medicina para poder, en un momento dado, salvar su vida? Hemos presentado al presidente de la Asamblea el día viernes que le solicite toda la información completa de los procesos de esos hospitales. Miembros de la Junta Cívica Anticorrupción de la provincia de Manaví y comerciantes afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 acudieron a la Comisión de Participación Ciudadana para solicitar que el secretario técnico para la construcción, Carlos Bernal, aclare las cifras de los recursos invertidos para la reactivación de esta zona costera tras el sismo. María Fernanda Medina con el informe. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hasta la Comisión de Participación Ciudadana acudieron representantes de la Junta Cívica y comerciantes de la provincia de Manaví para exponer las realidades de dicha provincia luego del terremoto del 16 de abril. Cabe recordar que han pasado más de 16 meses luego de estas catástrofes en dichas zonas costeras. Pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros Fresia Villacresa, es Presidenta de la Junta Cívica Anticorrupción y seguimiento a la construcción de Manaví. Economista, cuéntenos un poco qué es lo que vinieron a comparecer aquí en la Comisión de Participación Ciudadana. Muy buenos días. Nosotros hemos venido aquí a ser parte de la convocatoria que se le hizo al señor Carlos Bernal, Secretario Técnico de la Reconstrucción de Manaví. Desafortunadamente, esta es la segunda ocasión que él se rehúsa a comparecer. Nosotros hemos llegado aquí con un pliego de preguntas. Hemos mencionado muchísimos actos de... un acto de corrupción especialmente que hemos denunciado. ¿Cuál, económico? Hay una compañía constructora en Manaví, que es la compañía disquesa, del cual son los miembros, la esposa y el cuñado del señor Carlos Bernal. Ellos tienen contratos con el Estado a través de... Hay una compañía que no existe en la superintendencia de compañías, no aparece por ninguna parte, es la compañía Concrenor. Como usted puede ver aquí, hay un número de teléfono. Concrenor. Hay un número de teléfono allí en esa máquina. Ese número de teléfono aparece acá, en la superintendencia de compañías. Ese teléfono pertenece a la compañía disquesa S.A., del cual son socios el señor Vélez Ruperti, Javier Andrés, y la señora Vélez Ruperti, Denise María, que es la esposa del señor Carlos Bernal. Esa es una de las denuncias que presentarían, pero también un poco quieren aclarar las cifras que ha presentado la Secretaría Técnica, con cifras que se notan a través de los medios de comunicación. Sí, nosotros permanentemente hemos estado haciendo preguntas y no han sido contestadas. Aquí, por ejemplo, usted puede ver la reconstrucción de Puerto Viejo. El centro comercial de Puerto Viejo que tenía seguro no ha sido reconstruido. El SRI en Puerto Viejo no ha sido reconstruido. Muchas gracias. La Judicatura en la Ciudad de la Universitaria no ha sido reconstruida. El Cuerpo de Bomberos de Puerto Viejo es un canchón. El Palacio de Justicia de Puerto Viejo todavía no terminan de reconstruirlo. Portoaguas ni siquiera han empezado a reconstruir. El Seguro Social en la calle Pedro Huale, Puerto Viejo, es un canchón. Entonces, realmente la situación de los manaditas es grave. Hemos hecho denuncias de lo que ha ocurrido con el MIDUBI, hemos hecho denuncias de lo que ocurre con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hemos hecho denuncias de la Secretaría de Gestión de Riesgos y por eso estamos aquí. Hemos tenido que recurrir a la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Participación Ciudadana para que el pueblo de Manaví pueda saber qué es lo que ha pasado con el dinero de la reconstrucción. No tenemos información, solamente nos ha dicho el señor Bernal, que trabajaba con el señor Glass, que vayamos al website del comité y que ahí está toda la información. Realmente no hay nada, por eso nos hemos visto en la obligación de pedir ayuda a los asambleístas para que a través de ellos se lo llame y él dé cuentas. Pero desafortunadamente es la segunda vez que él no viene y estamos pidiéndole al señor Presidente de la República que lo destituya inmediatamente y se empiece una investigación profunda de todas las transacciones que ha autorizado este señor y que se castigue con el mayor peso de la ley a aquellas personas que han usado el dinero de la reconstrucción y que han jugado con las lágrimas y la sangre de los damnificados que aún siguen sufriendo las consecuencias de este desbastador terremoto del año pasado. Muchísimas gracias. Es la opinión y la observación de Fresia Villacresa, ella es integrante de la Junta Cívica Anticorrupción de la provincia de Manaví. También queremos acotar que está previsto que para este 30 de agosto acuda acá a la Comisión de Participación Ciudadana el secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias María Fernanda por la información. En otro tema, con una feria inclusive la entrega de varias condecoraciones a deportistas destacados, la Asamblea Nacional presentó oficialmente el Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte. Autoridades deportivas y personajes reconocidos presentaron propuestas de un proyecto de reformas a la Ley del Deporte. Una gran fiesta deportiva se vivió en la Asamblea Nacional con la presentación oficial del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte. En el acto, el coordinador parlamentario Sebastián Palacios destacó los ejes de trabajo que emprenderán en favor de todas las disciplinas deportivas. Sobre todo que conozcamos a detalle la realidad de nuestros deportistas en todo el territorio ecuatoriano. Las reformas a la Ley del Deporte es una de las prioridades del Ministerio del Deporte. Su titular, Andrea Sotomayor, dijo que la normativa en construcción solventará las necesidades que presenta el deporte ecuatoriano. Es momento de pensar en el Ecuador deportivo, un país referente en el concierto internacional. Con un mensaje motivador y a su vez con propuestas claras, el medallista olímpico Jefferson Pérez planteó varias observaciones, pues dijo que es la oportunidad del Estado de apoyar al deportista. Por eso la necesidad urgente de crear oportunidades para los deportistas. No pensemos en una ley de deportes para que todos los ciudadanos puedan hacerse deportistas olímpicos o campeones del mundo. En el acto, además, entre aplausos y ovaciones, varios deportistas recibieron de la Asamblea Nacional la condecoración Matilde Hidalgo de Prócel y Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. Mientras que en los exteriores de la Asamblea Nacional, en la Plaza Juan Montalvo se desarrolló una feria inclusiva. Varias instituciones del Estado y asociaciones deportivas compartieron actividades como la bailoterapia, gimnasia rítmica, fútbol tenis, hábitos saludables y diferentes demostraciones. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos Colectivos continúa con el tratamiento del proyecto de ley de derechos colectivos para los pueblos afroecuatorianos. En esta ocasión, la mesa escuchó las observaciones de varios afroecuatorianos quienes explicaron que es fundamental que se profundice sobre la etnoeducación, por ello, Alejandro Bolaño, secretario del Grupo de Pensamiento Afrodescendiente, solicitó a la comisión que dialogue con el Ministerio de Educación y la CENESID para que se ejecuten las acciones ya implementadas para impartir cátedra que recoja la historia del pueblo afroecuatoriano. Pedimos de esta comisión que solicite al Ministerio de Educación documentación respecto a los avances e implementación de los módulos de etnoeducación en el currículo nacional y en las instituciones educativas a escala nacional porque se supone que ya había un ofrecimiento, ya hay un plan piloto. En Esmeralda hay dos escuelas, se suponía que de eso se hablaba, pero no se conoce. En Guayas hay 10, en otras provincias como Imbabura, Caxi, Sucupíos, Napo y Orellana con el fin de disfrutar y fortalecer la etnoeducación. Les compartimos la agenda de actividades prevista para esta tarde. A las 14 horas, Comisión del Derecho a la Salud recibe a Pablo Burbano, médico PHD, experto en sistemas de atención de emergencias y urgencias médicas. Juan José Ambrosi, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología, expone sobre la prevención del cáncer de piel y de enfermedades fotosensibles. También consta en agenda a las 14 horas, el tratamiento del proyecto de ley reformatoria a la ley de minería. A las 15 horas, sesión de la Comisión de Educación para la Revisión Proforma Presupuestaria 2017 en los rubros relativos a Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. También el análisis y diálogo sobre nuevos aportes en el articulado de la reforma a la LOES. A las 15 horas, Comisión de Soberanía Alimentaria recibe a las asociaciones a nivel nacional de porcicultores para conocer las actividades relacionadas con su eje de producción a fin de recabar insumos que servirán para la elaboración de la Ley Orgánica de Fomento y Desarrollo Agropecuario y de la Ley Orgánica de Centros de Faenamiento. A las 15 horas, sesión de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales recibe a Miguel Carvajal, ministro de Defensa sobre el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, doctora María Fernández Pinoza Garcés, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, abogado Raúl Clemente, ministro de Trabajo. Además, recibir a los siguientes exbecarios que cursaron estudios superiores en la Universidad de Australia, quienes compartirán su experiencia académica y vivencial en territorio australiano, máster Diana Cecilia Ponce y el ingeniero Luis Alfredo Ponce. A las 16 horas, Comisión de Fiscalización recibe a Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado subrogante, informa sobre las acciones anunciadas sobre la Auditoría de Gestión de la Deuda. Finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Sigan en la sintonía de la Televisión Legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.